El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Bueno, Daniela, Cristian, ustedes son los pares de este chico de 13 años que lamentablemente sufrió un muy mal momento. ¿Cómo fue eso? Bueno, él se iba, salió para ir a la escuela y cuando salió se encuentra con estos píos de gana aquí, en esta esquina. Sí. Y lo atacaron entre tres, cuando le pegaron, había uno que le había pegado, bueno, los tres le pegaron. Y le sacaron la mochila, le sacaron la mochila. Uno lo agarró con una navaja, el de rojo, que más le pegó y lo tenía apretado con una navaja. Lo agarraron, le sacaron los celulares, el celular, perdón, y no, y la mochila. Porque él no llevaba nada más de valor. Después le devolvieron la mochila, se ven el video que le devuelven y le tiran la mochila porque no tenía nada de valor, más que los útiles. Sí. Y ahí fue cuando se acercó hacia ustedes y pidió ayuda. Claro, porque nosotros vivimos acá en media cuadra nada más. Y él toma el colectivo acá en media cuadra. Y él se cruzó para acá porque ellos se envolvían y él del miedo, corrió para este lado. Para la casa de la vecina. Claro, para la casa de la vecina. Que siempre viene, siempre está ahí. Cuando él, porque cuando él entra, yo estaba con mi nena que se había levantado al baño, más chiquita, y me avisa que la habían robado, le pregunté para dónde fueron y salí. Salí rápido y me dice que se fueron a la 115. Hice ocho cuadras, iba mirando en todas las cuadras para ver si encontraba a alguien, pero desaparecieron de una. Desaparecieron de una. Y ahora, bueno, ¿él cómo se encuentra después de todo este...? Bueno, él está con miedo. Él está con miedo. Era las tres de la madrugada hoy que yo me levanté y él estaba en la ventana porque había escuchado ruidos. Y bueno, nosotros le dijimos que estábamos nosotros, que estaba seguro acá en la casa. No quiere salir. Ayer tuvimos que salir para la comisaría y le temblaban las manos y le transpiraba. No, y quedó bastante afectado. Dice que nos quiere ir al colegio. Ataque de pánico. No quería fútbol. No quiere salir al colegio. Sí. Está muy, 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 muy asustado por lo que se ve. Sí. Sí, pasa que lo golpearon y él no sabe pelear, él no sabe. Es un nene de casa. Todos los vecinos lo conocen. Está tranquilo, tiene problemas con nadie, está amoroso. Sí, pero lamentablemente le tocó pasar. Le tocó a él, sí. Le tocó a él. Sí. Igual pudieron efectuar la denuncia, pero justamente cuando dijeron el tema de la comisaría. Sí, 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 radicamos la denuncia. La revisaron porque tenía golpes y bueno, pero no, estamos esperando porque se dice que son menores, que son del barrio, pero que son menores y bueno, así que estamos esperando. Pero esto ya no, esto viene hace rato, en la 112, ayer también la noche otra vez, 112 y 8, pasan jugando las casas. Es algo increíble porque son nenes que van a estudiar. Sí. Hay muchos chicos que acá van al colegio. Hay muchas mamás que salen a llevar a los nenes al jardín. Y esto está pasando casi todos los días. Sí. Todos los días, robo y todo. Si no tenés nada, te golpean. Hoy yo puedo contar que mi hijo está en mi casa. Sí. Bien. Y bueno, y por lo que veo, justo acá hay un grupo de vecinos que aparentemente dan fe de lo que acaba de decir la señorita Daniela por el tema de la ola delictiva que hay aquí en este barrio. ¿Cierto, no? Sí, totalmente. Yo soy la tía de Daniela. El N tiene 13 años. Esto es cosa de todos los días. Lo pudieron apuñalar. Estuvo así. Hoy estaríamos llorando todos. Estamos cansados de los robos. Musi, ¿qué estás haciendo, Musi? Estamos cansados de los robos. Hace dos domingos atrás yo tuve un kiosco a la señora en el portón de mi casa. Un motochorro con un arma. Tuvimos que salir todos. ¿El kiosco en dónde? En la 116, entre 7 y 8. Acá dos cuadras. Sí. Es todos los días. A una señora, dos cuadras más atrás, la maltrataron, la rompieron toda y la dejaron tirada en la calle. Hablá con los vecinos todos los días un robo. Sí. ¿Qué pasa, Musi? Ahora que necesitan los votos, poné aunque sea más seguridad. Aunque sea para hacer presencia. Bien. Bueno, y seguramente también comparten todo lo que dicen, ¿no es así, señorita? Sí, por supuesto. Porque yo tengo a mi hijo que justo hace 5 minutos después que él vivimos en el mismo lugar. Y te juro, cuando me enteré de lo que pasó, no yo, mi hijo, que es un persona amigo, salió corriendo atrás para saber qué le pasó. Tiró su bicicleta porque salió tarde porque iba ahí en la bicicleta. Si no fuera por eso, también le iba a pasar lo mismo a él y no quisiera que le pasara a ningún otro chico, nadie. Lo único que pedimos es seguridad, para todos. Cuando te enteraste de lo que pasó con el chiquito, se te puso la piel de gallina. Te juro, yo me largué a llorar. Mi corazón, porque yo lo vi crecer desde los 3 años ya. Vive con nosotros ahí en la casa, porque tranquilamos todos en el mismo lugar. Y te digo, mi hijo tiró la bicicleta como si nada y salió corriendo atrás de él. Y yo me quedé helada, ni no tuve tiempo de agarrarlo, decirle no corra, porque justo estaba lesionada la rodilla. Recordame a qué hora fue. 7 y menos 5. Casi a la misma hora que lo que pasó lo de ayer. Exacto. Ellos son compañeros de clase, del mismo salón, del mismo año, viste. Y él salió un poco más antes porque Dylan iba a ir al colegio, en colectivo. Mi hijo iba en bicicleta, por ese motivo él salió un poquito más tarde que él. 5 minutos fue la diferencia. Bueno, y vos también sos vecino del barrio que aparentemente sos testigo de todos estos males momentos que ocurren. Sí, tal cual. El tema es el siguiente. Por ejemplo, esta banda de grupitos vinieron caminando al lado del cruce. ¿Sí? Y la policía ya los había visto a ellos. Pero ¿qué pasa? No hacen nada. No se dan cuenta que están molestando, dañando a la sociedad, a los chicos que van a estudiar y demás. ¿Me entiendes? Y aparte de todo eso, nos mandaron mensajes también de que ya lo habían corrido esos chicos a ese grupo de menores. Lo habían corrido ya de otro lado porque estaban haciendo varios disturbios en la calle. Entonces, ¿cómo puede ser que la policía no lo encuentre? Nadie lo encuentra. Pero ahora, si el padre salía y encontraba a un responsable, iba, hacía justicia por mano propia, el padre hoy estaba preso. Y los chicos todos afuera. Hoy por hoy nadie está preso, no hay padres de los chicos que hicieron el desastre, no hay nada. Pero si hubiera sido otra la historia, acá tendríamos al padre preso, todo. ¿Cómo es entonces? O sea, uno ya no entiende de que si uno se puede defender o no. Yo si mi hijo sale a la calle le tengo que decir, no papi, no te defiendas, porque si te defendés, lo lastimas mal al otro, vas a ir preso vos o voy a ir presa yo. Ellos se tienen que dejar pegar, dejar robarse, dejar todo. Entonces ya es una vergüenza lo que está pasando. Y no es solamente acá, sino que en todos lados. Y todos son los mismos, son menores que salen del baile, que están ahí drogándose, que otra cosa no hacen y los padres, no sé, brillan por su ausencia, porque si no, no estarían así en la calle, haciendo los quilombos que hacen. Es una vergüenza, la verdad, ya uno no sabe cómo manejarse, cómo vivir, no nada. Y ojalá que esto llegue a todos lados para que esos pibes den la cara, se presenten, o por lo menos los padres que se presenten a dar la cara. Porque ¿quién le saca el susto a esa criatura ahora? Sí, buena pregunta. Capaz que tenga que ir hasta a un psicólogo para sacarse el susto. Él ya no va a estar tranquilo jamás, con 13 años. ¿Usted llegó a tener a alguien conocido muy de cerca que sufrió un hecho delictivo recientemente? Sí, a Dylan, al nene, que es el amigo de mi hijo. Que inclusive después de un ratito yo me entero, me llama la madre por teléfono y salimos corriendo. El nene llegó acá a mi casa de cuadra y yo vivo ahí. En vez de obstinar a irse a mi casa, él se desesperó y se quedó ahí parado solito con miedo. O sea, él no supo ni reaccionar, ni defenderse, ni esconderse. No pudo hacer nada. O sea, vos fuiste la que ayudaste en un primer momento a este chiquito. Claro, o sea, cuando nos entramos salimos todos corriendo, obviamente. Pero él no alcanzó a pedir ayuda a mi casa, porque si él le alcanzaba a pedir ayuda, por lo menos íbamos a salir a buscar a alguien. Cosa que es mejor que no haya pasado. Porque por ahí uno grande encuentra a una criatura que hace semejante cosa. Por ahí, como te dije, le pega mal o algo y vamos presos todos los mayores. Porque los presos son... los chicos son... no se toca. Ellos son... Claro, ellos pueden lastimar a los demás, arruinarles la vida con un cuchillo, con un susto, con todo. Pero ellos no van presos. No hay justicia, no hay nada. ¿Me entiendes? Pero uno se defiende y es el culpable. Entonces, estamos en una sociedad bastante complicada hoy por hoy.